Amén Vamos a leer otro versículo Aún de pie Mateo capítulo 16 Versículo 6 Mateo 16 Versículo 6 Amén Amén El que encontró que diga amén Vamos a leer juntos Jesús le dijo Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos Y de los saduceos Vamos a leer de vuelta Y Jesús le dijo Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos Y de los saduceos Amén Amén Se pueden sentar El sentimiento en esta mañana En esta comunión Es que el Señor nos pueda ayudar De una manera práctica Con respecto A todos los aspectos De las herramientas Que el Señor nos ha dado Con respecto a la práctica De reunirnos Y también La manera de predicar El Evangelio del Reino Queremos tener una comunión práctica De cómo recibir ayuda Cómo el Señor nos quiere llevar A poder ser más efectivos También poder ser más simples Y también poder estar más abiertos Para llevar vida para todos Con la palabra del Reino Amén Entonces para que el Señor Hermanos De hecho De hecho el Señor nos trajo A la vida de la Iglesia Y nos ha dado la visión Y nos ha dado la visión de su Reino Y también Ha hablado con nosotros Con respecto a su voluntad Pero nuestra práctica La manera de reunirnos Nosotros aún Debemos reconocer Que aún traemos Mucho de la tradición Del cristianismo La manera que nos sentamos En nuestras reuniones Por ejemplo Cómo nos sentamos Uno atrás del otro La manera en que hablamos Los mensajes La manera que practicamos Nuestras reuniones ¿Dónde ha sido Que hemos aprendido esto? ¿De dónde heredamos esto? ¿Esto fue en hechos? ¿Cómo la vida de la Iglesia Era practicada en Jerusalén? ¿O nosotros hemos aprendido esto De la tradición del cristianismo? Que provino del catolicismo Y también después Del protestantismo Y también de otros grupos Diferentes Que han seguido Aquellas prácticas Por eso hermanos La levadura Son las enseñanzas Que hemos aprendido Y por ahí aún Están Prendidas a nosotros Y tenemos dificultades En avanzar Con respecto a las cosas nuevas Que el Señor nos ha mostrado Nuestro sentimiento En esta mañana Es que queremos Recibir ayuda Del Señor En esta conferencia El Señor nos ha mostrado El ministerio Que seguimos Y practicamos Tal vez Esta ha sido Una de las conferencias Donde el Señor Ha hablado con nosotros De una manera Más práctica Como nosotros Necesitamos De un cambio En nuestra manera De vivir Y practicar La vida De la iglesia Amén Señor Jesús Usted está dispuesto Usted está dispuesto A echar fuera Toda levadura Y toda tradición Aquel que está dispuesto Que diga Amén Señor Jesús Digan Señor Quiero lanzar Toda la levadura Toda la levadura Que hay en mí Toda la tradición Que hay en mí Y este versículo Que hemos leído En segunda de Juan Versículo 4 Dice He quedado De modo alegre Mucho me regocijé Porque he aliado A algunos de tus hijos Andando en la verdad Este versículo aquí Es diferente De tercera de Juan Donde el Señor dice Pues No tengo yo mayor gozo Que este El oír Que mis hijos Andan en la verdad Aquí dice Que él ha encontrado A aquellos que realmente Andan en la verdad Tal vez Muchos hermanos Y muchas iglesias Han oído Muchos testimonios Sobre el Bucafé Muchos testimonios Sobre el Colportaje Hemos oído mucho A través De los mails Que el hermano Esdras Nos manda Pero ahora El Señor No quiere que nos quedemos Oyendo los testimonios De los demás El Señor quiere Decirnos Con respecto Nuestra manera De reunirnos Sobre los Bucafé Sobre el Colportaje Sobre las ofrendas Que todo esto Debe ser nuestra Práctica personal Nosotros Necesitamos Encontrar cada vez Más hermanos Y hermanas También iglesias Regiones Países Continentes Encontrar Aquellos que andan En esta palabra Actual del Señor Amén Señor Jesús El Señor Nos está hablando Con respecto A los locales De reunión Nosotros Nos habíamos Apegado mucho A los locales De reunión Y para tener La vida de la iglesia En una ciudad Nosotros Predicábamos El evangelio Y aún Buscábamos Un lugar Queríamos Alquilar un local Para tener Nuestra iglesia Allí Y teníamos Las reuniones Los martes Los miércoles Y después Los domingos Y después Cerrábamos Pero el Señor Ha cambiado Nuestra manera De reunirnos Los bucafés Son para que Son para que podamos Tener un lugar De comunión Abierto Para todo el pueblo De Dios En cualquier momento El bucafés Está abierto En cualquier hora Está dispuesto Para recibir Al pueblo de Dios Donde no hay barreras De un grupo cristiano De una denominación Y tampoco Donde hay Una barrera religiosa Ese es un lugar De oración Ese es un lugar Para poder servir A Dios Entonces hermanos El Señor Está cambiando Nuestra manera De reunirnos Los locales De reunión Van a terminar Amén Lo que el Señor Nos está dando Ahora Es una herramienta Donde nosotros Nos encontramos Y nos podemos Reunir Y tenemos Comunión Con las personas Y usted Está preparado Para este cambio Usted Está preparado Para quebrar Su concepto Eso está Impregnado En nuestra sangre Y en el bucafé Nosotros Vamos a poder Tener nuestro servicio Al Señor Quien quiere servir Al Señor Diga amén Quien dice Quien es hermano Y hermana del servicio Que le mande la mano Diga amén Pero los hermanos En el bucafé Y yo Soy del local De reuniones Allí están Los hermanos Del bucafé Y yo soy del local Algunos pocos hermanos Cargan el encargo Del bucafé Pero yo Los sábados A la noche Me voy a la reunión En la semana Ni me he recordado Del encargo Del bucafé Ahora Nuestro servicio En la iglesia Está en servir A las personas Y tener contacto Con las personas Y predicar El evangelio Del reino Y también orar Con las personas Y presentar Los libros A las personas ¿Dónde? En los bucafé Amén Entonces hermanos El Señor Nos está dando Una herramienta Que va a cambiar Nuestra manera De cambiar La vida de la iglesia De practicar Por eso debemos Tener un cambio De mente Amén Entonces el bucafé Es un lugar Donde podemos servir Los hermanos Han dado testimonio Ahora le voy a hablar A las hermanas Dueñas de casa Usted cuida De su casa Limpia la casa Hace el almuerzo Lava la ropa Los chicos Ya fueron a la escuela O algunos Que ya no tienen Más hijos Usted ¿Qué va a hacer A la tarde? Usted debe ser Una hermana De servicio Usted debe ser Servir al Señor Predicando El evangelio A las personas Vea el bucafé Usted puede ser Una corporadora De tiempo parcial Puede contactar Personas Puede predicar El evangelio Del reino Puede presentar Este Cristo Maravilloso Para las personas Sea una hermana De servicio Sea una corporadora De tiempo parcial Esto hermanos Va a cambiar Nuestra manera De servir Las reuniones De servicio En la iglesia Nosotros Nosotros vamos a sentarnos Para tratar La reunión De servicio Hermanos ¿Cuál es Nuestro servicio Hoy? Debemos ver Cómo apoyar A los bucafé Cómo avanzar En la predicación Del evangelio A través de estas herramientas Señor Jesús Entonces hermanos Quiero dar un rápido Testimonio De la experiencia De una iglesia Aquí en Gran San Pablo La iglesia En Osasco La iglesia En Osasco Tuvieron el sentimiento De poder comprar Un local De reuniones Esa era la casa De una hermana Que era viuda Y ella puso en venta Y ofreció A la iglesia En Osasco Los hermanos Entonces Se dispusieron A poder comprar Comenzaron a pagar En cuotas Mensuales Y el local De reuniones Está pegado A la asamblea De Dios Al templo De la asamblea De Dios Los hermanos Estaban orando Cómo hacer Las reuniones Allí Cómo practicar La vida De la iglesia Con nuestra visión Tradicional Con los locales De reunión Pero el Señor Les dio El encargo Del bucafe A los hermanos Allí Y los hermanos Comenzaron a orar Delante del Señor Y el Señor Les dio El inmueble Un punto comercial En la principal Región comercial De Osasco Que tiene Un comercio Muy bueno Se queda Queda dos cuadras Del mayor Del mayor Shopping Center Ahí de Osasco Y el Señor Les dio el bucafe Allí Los hermanos Colocaron el bucafe Y comenzaron A servir al Señor Allí Y en dos semanas Que estaban allí El Señor Añadió Cinco personas El local Que ellos Estaban por comprar No había añadido A nadie Entonces los hermanos Sintieron Esta es la dirección Del Señor Tenemos que servir Reunirnos Y vivir La vida De la iglesia Allí En el bucafe Este es el hablar Actual del Señor Hermanos No hay una semana En que no hay Personas nuevas Siendo añadidas En el bucafe Entonces los hermanos Delante de esta realidad Delante de esta confirmación Del encargo del Señor Obtuvieron un sentimiento Nuestro local De reuniones Que estaba junto A la asamblea De Dios Que vamos a hacer Con el O vendemos O transformamos En una casa De colportores Allí pueden vivir Cinco a seis Matrimonios Para De colportores Para poder expandir El evangelio En la región oeste De San Pablo Los hermanos Obtuvieron una visión De que la manera De reunirse Ya no son más Nuestros locales De reuniones Tradicionales La manera De predicar El evangelio Hoy Está En el bucafe Los bucafe Hermanos Ellos deben ser Un lugar agradable Para que se puedan reunir Y allí Debemos quebrar Nuestra manera De reunirnos Usted no debe tener Un mensaje Para liberar Todos los hermanos Pueden hablar Todos los hermanos Pueden funcionar Pueden rumear Y si entra alguien También entra a la reunión Y allí va a disfrutar De la palabra Esa es la manera Que el Señor Nos está dando a nosotros Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Pueden hablar Pueden hablar